La luna triunfa 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 La batalla del Puig fue un enfrentamiento entre las fuerzas de la corona de Aragón dirigidas por Bernat Guillem de Entesa y el propio rey de la taifa de Balasiña, Zayán. El enfrentamiento se llevó a cabo el 20 de agosto de 1237, cuando el rey Zayán descubrió que el Chaume I, rey de Aragón, había abandonado a sus tropas para volver a Aragón. Este aprovechó el momento y atacó en la naciente fortaleza que habían construido en el Puig. Las tropas que allí se encontraban decidieron salir al enfrentamiento. Mil peones o infantería y 50 caballeros contra los 11.000 infantes y 600 caballeros de los salazgos. Era una batalla perdida y los cristianos no lo sabían. El enfrentamiento comenzó y los musulmanes rompieron las líneas cristianas, los cuales tuvieron que retirarse y ceder terreno hasta acercarse a la fortaleza. Ya cerca de la fortaleza, los saracenos empezaron a escuchar trompetas y empezaron a ver estandartes. Estos creyeron que era el ejército del rey aragonés que había vuelto para ayudar a sus soldados. Creyendo que el rey estaba cerca, decidieron huir en desbandada y los cristianos aprovecharon para darles cazo hasta el último hombre, causando 10.000 bajas a los musulmanes. Esta batalla fue una victoria decisiva para la corona dragón. Estos creyeron que era el ejército del rey aragonés que había vuelto para ayudar a sus soldados. Estos creyeron que era el ejército del rey aragonés que había vuelto para ayudar a sus soldados.